¡Me quiero volver a 1899! ¡A 1899 me quiero volver! ¡Urgente! ¡No quiero ser más acá en 2018! ¡No puede ser! ¡No puedo creer la gente que hay en este siglo! ¡La gente cómo se comporta! Salgo a recorrer el acceso a vacía Ruta 6, porque pensando que la problemática era los pozos, la principal problemática, ya que yo ya tengo que ir pensando en 2019, una campaña para gobernador nuevamente, para la reelección, porque yo no sé trabajar de otra cosa que no sea ser gobernador, salgo y me encuentro con algo peor que los pozos, algo mucho peor, que es basura, nuevamente la basura, es la problemática de la basura, pero ¿qué es lo que nos pasa a los vecinos? ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos matando el medio ambiente, estamos contaminándonos, los pozos se arreglan, pero el medio ambiente cuesta mucho más arreglarlo. ¡Esto es lo que pasaba! ¡Esto es lo que pasaba! ¡Esto! Acá estamos mirando la basura, la basura que tiran todos los vecinos, o no sé quién, si serán vecinos o quiénes que tiran, no creo que sean vecinos que se contaminen a sí mismos, pero es increíble.